No me voy a referir ahora y espero que tampoco lo haga nunca, a pesar de que uno de pronto puede sentirse perjudicado. Creo que el arbitraje está para poder desarrollar un trabajo dentro de la cancha. Si fue así, yo de verdad, desde donde está la banca, no se ve absolutamente nada. Entiendo que la pelota salió, como dice usted, pero bueno, hay un línea, hay un árbitro, que son los encargados de impartir justicia dentro de la cancha y yo espero no tener que referirme a eso. Buenal Olmos, bueno, la imagen lo dice todo, minuto 31, el balón sale por mucho. Vean al árbitro auxiliar, pues es el que tiene que marcar ese tipo de jugadas. Después está claro que se van al descanso, le avisan a Roberto García Orozco, oye, eso no debió contar, y apenas puede al primer minuto del segundo tiempo compensa, porque tampoco era penal de corona al polaco Menéndez. Hay varios errores, Ciro, Beto. Evidentemente del asistente, está claro que del asistente, del jugador de Veracruz, que se para. Se para porque ve que la pelota sale. Se para y solicita que se señale que la pelota salió. Por hecho, tienes que terminar la jugada, no te puedes esperar a... Tú tienes que terminar la jugada, no te puedes esperar a que el árbitro marque o no marque, y después lo del árbitro, que al final es el máximo responsable. Yo sí creo que de todos modos Cruz Azul fue superior a Veracruz. Sí. Sí, y si bien es cierto que iban 0-0 y empieza a marcar el rumbo del partido, no creo que haya sido definitivo. Son errores muy puntuales, en este caso del asistente, que se están repitiendo constantemente. Este muy claro, este imperdonable. Para un asistente que además lo está viendo, lo está viendo, está viendo la jugada ahí, lo observa y después continúa, sigue en su carrera. Sí llama mucho la atención el error del asistente y después los que ya mencionamos. Y Juvenal Olmos dice, bueno, se lava las manos, ¿no? Dice, sí, pues el arbitraje se puede equivocar, no tenemos este... Mira, ahí está el asistente, lo está observando, lo está viendo, no sé si ahí pierde de vista. Lo está viendo. No, no pierde de vista la pelota. No pierde de vista el balón. Es increíble. No desayunó zanahorias. No, no, pero por favor, o sea... En ese partido. ¿Cómo uno lo va a ver? Es imperdonable, es imperdonable. El balón sale considerablemente de la cancha, pero como apuntan ustedes, esto no mancha la victoria del Cruz Azul. Sigue notándose la buena preparación, la buena pretemporada, las inteligentes contrataciones, la buena labor en mancuerna del entrenador y el director deportivo. Y Cruz Azul, no es casualidad que esté jugando bien al fútbol en este torneo. Aprovecha la inferioridad futbolística del Veracruz para terminar por golearlo. Hoy me pareció bien por parte de Juvenal, así como criticamos su llegada al fútbol mexicano, habiendo tantos técnicos disponibles mexicanos o hechos en México, en la baraja de los desempleados actuales del fútbol mexicano, también hay que aplaudir que no quiera... ¿Polemizar? ¿Polemizar? Y basarse en el arbitraje para defender lo indefendible, porque el Veracruz... Ojalá que no seas el sello de Juvenal Olmos lo bien que declara, ¿no? O sea, que esa no sea la impronta que dejen en Veracruz. Estaba en medios. Estaba en la táctica. Sí, no, no. Sí, que ponga... A jugar al equipo. A jugar al equipo, ¿no? A hacerlo jugar bien. Ciertamente es un plantel corto, porque fue ya de lo primero que escuché, no lo conformó él. Todos los típicos comentarios que uno escucha cuando llega un entrenador de relevo, pero finalmente él aceptó y él decidió entrarle a este toro. Cuando te ganan 4-1, pues poco tienes que decir, ¿no? En ese aspecto. Y también cuando te compensaron con un penal que no era, porque apenas empezó el segundo tiempo y el gol de Brian Carrasco llega por un penalti que Corona le comete supuestamente a Menéndez, donde no debió marcarse. Y algo nada más breve, estos son el tipo de ejemplos, errores flagrantes, donde el videoarbitraje tiene que intervenir y esto no hubiera ido al marcador. Si balones fuera y declaraciones sensatas aparte, hay que decir que la cancha está en pésimas condiciones. No puede ser que la cancha del Estadio Azteca, la Catedral del Fútbol Mexicano, estén tan malas condiciones, porque ya no solamente son las zonas lodosas, sino algunas amarillentas con el pasto un poco quemado. No acaba de amarrar, de ligar el pasto del Estadio Azteca, está realmente mal. No se ha visto, no se ha visto porque con la lluvia... Había mejorado inclusive en el partido anterior. Pero con la lluvia se ve un lodasal. Sí, exacto. Ese día que no llovió, estaba seco y entonces se ve, se aprecia el tema de lo amarillento, de... Una vergüenza. No, vergonzoso. En el Estadio Azteca, una vergüenza. Esto me lleva a pensar en la preocupación que puede tener la gente de la NFL, aparte del fútbol nuestro, que nos atañe y que nos interesa, para el partido de fútbol americano, porque yo creo que en esas condiciones la cancha puede peligrar, no sé, a lo mejor exagero, el partido de fútbol americano, porque no creo que les caiga en gracia a los de la NFL ver la cancha de la Azteca de esta manera. Bueno, vienen dos semanas de terapia intensiva en donde dicen que se va a componer la cancha de la Azteca. Lo que sí te digo es que, conociendo a los de la NFL, no dejan nada al champlazo. Un cabo suelto, claro. No dejan nada al champlazo y no se la van a jugar para presentar un partido con un campo en estas condiciones. Entonces, habrá sanciones, propongo sanciones, y no sé, deberá... Se va a ser de Oscar Valenzuela. Sí, y deberá haber algunas situaciones más extremas todavía, si no está listo. El primero fue hace muchísimo tiempo, y después fue para la Copa Confederaciones para conseguir el boleto en el 2015, y ahora... Sí, ya son muchos interinatos, ¿no? Sí, pues ya que se aviente el tiro completo, Ricardo Ferretti, vamos a escuchar a Eric Gutiérrez y algunos otros futbolistas. Nada, un poquito cansado por el viaje, la verdad, pero contento, feliz, porque fui a hacer algo que... Que, pues es un sueño para mí el poder jugar ahora ya, ya está todo listo, está todo ya definido. Este, vengo ahora en selección con muchas ganas de jugar. Tengo unos días sin entrenar ya, a sacar la visa de trabajo y reportarme lo más rápido posible, porque quiero jugar Champions. Pues creo que hace muy bien las cosas, en Tigres ha hecho muy bien. Dicen que es exigente, ya vi una entrevista de Torrenilo, pero creo que eso nos va a ayudar mucho a nosotros, y nada, aprovechar al máximo su experiencia en todo. Creo que también pensaron mucho en el futuro, que los que están haciendo bien las cosas, ya son titulares muchos en sus equipos, están aprovechando los minutos y ahora tenemos que demostrar acá. Alan, ¿está otra vez con el Tuke en la selección? ¿Te genera algo encontrarte con él ahora, dirigiéndote otra vez? No, pues bueno, la verdad que me siento muy contento por algo, me llama, él me conoce. La verdad que estoy muy agradecido porque realmente, pues con él me formé, ¿no? En sí, como jugador y aprendí muchas cosas de él, ahora realmente pues a disfrutar este llamado, ¿no? Me sorprendió la lista, hay mucho joven con un gran talento y un gran futuro, y bueno, obviamente este buen seguimiento que tienen para poder guiarlos a ser mucho mejor y que tengan mucho más experiencia en todos los ámbitos profesionalmente, ¿no? Es un gran entrenador, todos sabemos que es un gran entrenador, y a dar lo mejor, para llenar el ojo, lo más importante. Creo que esta generación que viene es muy brillante y bueno, a seguir haciendo las cosas bien. Fue algo que de chico me visualicé haciendo y ahora que te presento la oportunidad de aprovechar al máximo. Bueno, yo iba a decir que me daba gusto ver todos estos aires nuevos de algunos jugadores. ¿Qué les cuesta detenerse unos minutos para dar las entrevistas? No les cuesta nada, ¿no? Sí, de acuerdo, podrían detenerse un segundo para platicar con la prensa, sí lo creo. Y Alan Pulido, Alan Pulido como si se hubiera justificado su llamado. Esto habrá que ver, la verdad puede haber muchos cambios, pero en el caso concreto de Pulido no termina por encontrar su mejor versión ni cerca en el equipo del Guadalajara. No es titular en Chivas, es Saldívar el que está jugando como eje de ataque. Me gusta mucho la lista porque es refrescante, porque es juvenil, porque hay jugadores nuevos pensando en el próximo ciclo del Campeonato Mundial. Pero no deja de ser de lo más paradójico y contradictorio que se puede ver en el fútbol, que un entrenador tan importante, tan ganador, con tanta continuidad en su trabajo, se convierte en el paladín de los interinatos en lugar de ser el técnico permanente, un técnico fijo de la selección mexicana. Me parece una cosa muy rara dentro del fútbol mexicano que Ricardo Ferretti acepta interinatos con poca sustancia y que no se convierte en el técnico de la selección mexicana. Un técnico tan capaz, un técnico tan importante en el fútbol mexicano, que no quiere ser el entrenador del equipo nacional y que sin embargo lo ha sido a cuenta gotas, han sido probaditas de la capacidad del brasileño como técnico de la selección mexicana. Sí, ¿dónde hay interinatos? Por ejemplo, hoy en día, ¿no? En Colombia hay algo, ¿no? Todavía no tienen técnico, en Argentina, lo de México. Eso no va a suceder en Alemania. Inclusive en selecciones que han quedado fuera de una Copa del Mundo, o algo, te hablo de España, perdón, de Italia, de Holanda. El interinato sí realmente te habla de un fútbol, perdón, que le falta... De tercer mundo, no, no, no es así, es que no es así. Estás restando, tú mismo le estás restando valor a ese puesto, ¿no? Totalmente. No importa, pues tenemos tiempo, ¿cómo tenemos tiempo? ¿Qué no tendría que haber un estudio un poco más profundo, más profesional de todo este proceso mundialista? Si es algo tan valioso, estamos hablando del producto más lucrativo, no tengo duda, del deporte mexicano en la actualidad, la selección nacional de fútbol. Pero viene de atrás, Ciro. El proyecto deportivo está acéfalo por no haber un entrenador en estos momentos y hasta la misma federación y dirección de selecciones le resta el valor justo a este puesto. Tienes que prevenir, o sea, tú ya hablaste con Osorio, eso de que voy a esperar después del mundial para decidir, ¿cómo? No, no, espérame, no, si la que decide es la federación. No vas a decidir tú si te quedas o te vas, yo voy a decidir y si te vas a quedar, te vas a quedar y si te vas a ir, entonces ya tengo que saber con quién voy a contar. No estar buscando ahorita, es una muy mala costumbre que tenemos en el fútbol mexicano. Yo creo que cualquier otro técnico se pudo haber encargado de estos dos partidos en lugar de traer a Ricardo Ferretti, cualquiera pudo haberlo dirigido. No digo cualquiera de forma ofensiva o peyorativa. Pero el interinato de todos modos no lo veo bien. El interinato es un puesto temporal en un equipo de fútbol, en la dirección técnica de un equipo de fútbol, que puede hacer otro entrenador que ahora mismo no está empleado por un club de fútbol. Y lo más triste es que este interinato aplica mientras nos organizamos, mientras nos ponemos de acuerdo porque no logramos ni siquiera definir.